que lo han cazado entrando en Casa de la Porta. Lo han trincat. Bueno, esto es increíble. Aquí ya, modo incógnita, total, ventaja de Fantasma Pro de Call of Duty. Ahí vemos al padre, está Jorge Messi entrando en Casa de la Porta. Muy tranquilamente. Bueno, no sé si es Casa de la Porta o estos son sus oficinas. Ahora mismo no lo sé. Pero, en fin, a reunirse con la Porta hasta en Casa de la Porta y luego creo que se han ido a las oficinas de Jorge Messi. Esto alguno lo sabrá. Es la casa, ¿no? Pues mira, he acertado. Es la casa. Una buena casa, la verdad, que tiene la Porta. Y yo lo de este tío debe ser espectacular. Este tío que habrá estudiado periodismo y se ha tenido que esconder en unas zarzas como si estuvieses campeando en el Call of Duty para sacarte el RCXD. Esto es increíble. O sea, no sabes si es un periodista o es Willy Rex sacándose la Moab en este arbusto. Espectacular. Espectacular, ¿eh? Ahí lo vemos. La cazada a Jorge Messi, que habrá dicho coño, vaya a Casa de la Porta y no creo que me pillen. Porque generalmente la operación jaula no la suelen hacer en Casa de la Porta. Bueno, pues le han trincado. Le han trincado y han pillado a Jorge Messi. Bueno, pues ahí teníamos al padre y después la salida. Y después le han trincado a la salida. Aquí vemos ya al padre, a Jorge Messi. Ahí le vemos la trincada que le han pegado. Cámara, no hay ningún tipo de filtro aquí. Cámara, micro, agobia. La verdad que situación de ansiedad importante, pero oye, es lo que tiene dedicarse a esto, ¿no? No vamos a entrar. Esto, por cierto, por si alguien tiene duda, que esto alguna vez lo han dicho, esto es legal, por cierto, ¿eh? Hay gente que preguntó, Ibai, ¿pero que te sigue un paparazzi por la calle es legal? Sí, sí, es legal. Esto, amigos, al ser información de interés público, esto lo pueden hacer. Cuidado, ¿eh? Hay gente que se sorprende, pero sí. No sé exactamente por qué es legal, pero creo que simplemente eres un personaje público, es como información de interés público. Sí, sí, te pueden seguir por la calle, no hay ningún tipo de problema. Otra cosa es que no debería. Esto es otra cosa, pero esto se puede hacer, ¿eh? O sea, te siguen, te meten siete cámaras por la calle y tú lo único que puedes hacer es hola, 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 gracias, y al coche. No, 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 no. Esto es verdad que aquí no es prensa rosa, o sea, aquí no te van a preguntar, oye, Jorge Messi, ¿qué opina de Shakira y de la relación que tiene con Piqué? Pero bueno, aquí te van a preguntar sobre tu hijo, ¿no? A ver qué le preguntan. Se escucha abajo, se escucha abajo. Se escucha abajo. Hemos hablado el otro día. Hemos hablado el otro día, pero nada concreto, ¿no? Hemos hablado el otro día, pero nada concreto. Vamos a ver. Que venga. Me encantaría de regresar a Barcelona. La opción preferida de Messi es lo de Barcelona. No se entiende mucho, ¿eh? ¿Tiene que puede haber un acuerdo con la puerta? Hay un vídeo más largo, ahora lo buscamos. Este lo ha pillado mal, ¿eh? Está ahogándose, esto lo ha pillado mal. Me van a voltear, aquí se escucha poco, sí. Hay otro que pilla mejor la cámara, ¿eh? No, este lo ha pillado mal. Este pobre hombre lo ha pillado mal. Este es vídeo de Cadena Cope. Este es Víctor Navarro, de hecho. Este, ¿qué cojones? Este creo que es Víctor Navarro. Ibai, periodista, que estaba ahí currando. No sé si alguien tiene algún link que sea mejor. Gijantes, me estoy diciendo por aquí. Porque, a ver, todos tienen el mismo plano, pero cuanto más cerca estés, mejor se escucha, ¿no? Mejor se escucha. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gijantes, a ver si tiene buena imagen. ¿Aquí? Ahí va, ahí va. Aquí se escucha mejor. Pero, eh, Leo se va a se va a quedar en Barcelona. No sé, no sé. No sé nada todavía. No sé, no sé nada todavía. No hay nada. Está cerca de fichar por el Barça. Pero hay opción de que se puede quedar en Barcelona. A ti mismo, a la familia, a Messi, con que vuelva Leo al Barça. ¿Te encantaría? Le encantaría. Le encantaría que Messi volviese al Barça. ¿Y de qué depende, entonces? Pero de qué depende para que no viene. En plan de viabilidad. Víctor Navarro, por ahí sufriendo atención plano de Víctor Navarro. Ojo, Víctor Navarro, que ha pillado mal plano. Ahí lo vemos, sufriendo. Ibai, periodista. No ha estado bien en la salida. Este, de alguna manera, es un Alpine, ¿no? Que dices, mi coche no va mal, pero el Red Bull va volando y el Ferrari más, ¿no? Bueno, Ferrari está a la mierda. Digamos que Aston Martin y Red Bull son más rápidos que Alpine y el Mercedes, ¿no? Aquí lo vemos sufriendo. Ibai, periodista. Le está dando el sol en la cara. Móvil, móvil. Móvil directamente para grabar. No ha pillado un buen plano. Bien Víctor Navarro igualmente, ¿eh? Bien Víctor Navarro, bien trabajado. Viabilidad. Le dice al presidente que está ok. Hemos hablado el otro día, pero nada concreto. Hemos hablado, pero nada concreto. Que venga. Me encantaría. Me vas a comer. Le encantaría regresar a Barcelona. Por supuesto. Está la opción preferida de Messi. Le encantaría venir a Barcelona, por supuesto. Bueno, no hay duda. No hay duda. Pero a Barcelona. Eso se puede decir así. ¿Y estaría cerca? ¿Cree que puede llegar acá? Entonces, no sabe que depende. Qué bien lo hace este. ¡Boh! Qué bien, ¿eh? Mira cómo ve... No sabe que depende. Mira cómo se va a quedar encerrado y se va por la izquierda, ¿eh? Buah, qué bueno el nano. Entonces, coja de qué depende. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Se van a golpear, ¿eh? Se van a voltear, ¿eh? Vamos a saber alguna cosa. En breve. Sí. Está la decisión cerca. En breve, sí. La tiene tomada. Ya leo la decisión. No sé qué decisión. La tiene tomada. Ya leo la decisión y responde no sé qué decirte. A Vicente dio lo mismo, ¿no? Ha dicho no sé qué decirte, ¿no? No se sabe a dónde. A dónde. ¿Cuándo va a decidir? No lo sé todavía. Tenemos que hablar montones de cosas. Pero el plan de amabilidad... ¿Cuándo va a decidir? No lo sé todavía. Tenemos que hablar montones de cosas. O sea, no parece que la decisión se vaya a tomar hoy. Yo creo que la decisión se va a tomar en breve. Quizá esta semana o la que viene. Pero no tiene pinta que sea en pocas horas, ¿no? Ha dicho todavía tenemos que decidir un montón de cosas, ¿no? ¿Ya está ok? Con el Barça. Depende del Barça. Supongo que sí. ¿Sí? Depende del Barça, supongo que sí. No sé a qué responde a supongo que sí. A si depende del Barça o creo que responde supongo que sí al plan de viabilidad, ¿no? Le dice ¿el plan de viabilidad está ok? Y le dice supongo que sí. Bueno, lo sabe. Tiene que hacerse el boludo, ¿no? Confía en que pueda regresar. Sí. ¿Confía en que pueda regresar? Sí. Gracias.